¡Pieter! ¡Necesito que vengas! ¡Miles! ¡Miren de arriba! ¡Ve tras él! Siento llegar tarde. ¿Qué rayos le pasa a Pete? No es el mismo. Creo que tiene que ver con ese traje. Lo llaman simbionte y es un alienígena. ¿Qué? ¿O sea, lleva puesto un extraterrestre? Solo ayúdalo, Miles. Por favor. Yo me ocupo, MJ. Estoy en ello. ¡Seguro, entiéndalo! ¡Vamos a ver! ¡Seguro, soy yo! ¡Me arrojó una tapa de alcantarilla! Seguro que era hacia ti. Estoy seguro. Se detuvo afuera del túnel de Queensborough. ¡Hay cazadores por doquier! Voy para allá. No dejes que los cazadores lo ahuyenten de nuevo. Entendido. ¡Ostando un punto más alto! ¡Cóquenlo! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡El túnel! ¡Está en el car! ¡Spider-Man, basta! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Pensé que solo estaba cuando extraño. Pero esto es muy diferente. Es como si no estuviera allí. ¡Dispárenlo a la cara! ¡Cuidado! ¡No permitan que los pegue! ¡Arriba! ¡La araña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerda? ¡Vamos! ¡Reacciona! ¿Cómo terminaré mi ensayo para la universidad sin mi tutor favorito? Ya casi llego, Mike. ¿Cómo está Peter? ¡Enojado! ¡Y no entra en razones! Entonces intentemos otra cosa. ¡Escucho sugerencias! ¡Reposicionando! ¡Aléjense! ¡Escucho sugerencias! ¡Objetivo en la mira! ¡Malf! ¡Que ciérranos a Pete y a mí en el túnel! ¿Qué? Si hablo con él a solas, puedo hacer que se recupere. MJ, no sé si esa sea una... ¡Ahora, Miles! ¡Ay, cielo! ¡Ah! 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 MJ! MJ, ¿estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¡Espérate! Yo... solo quiero hablar. ¡No quiero hacerte daño! ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Vas a! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Maldito! ¿Bit? ¡Maldito! Sé que sigues ahí, Peter. Tienes que estar. ¿Tienes noticias, MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¡Alguien, aplápelo! ¡Fuera del camino! ¿Sabes? Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! Solo les aviso que tendrán público cuando pierdan en un minuto. ¡Gózenlo! ¡Máquenlo! ¡Váquenlo de ahí! ¡Acábenlo! ¡Tienes la mira! ¿Tienes noticias de MJ? ¿Cómo va todo por allá? Encontré a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? Yo no... Voy a intentar despertarlo. ¿Puedes detener a los cazadores un poco más? ¡Lo intentaré! ¡Que no se acabe del aire! ¡Ojetivo en la mira! ¿Sabes? Estamos haciendo mucho ruido. ¡La policía llegará pronto! ¡No te acabe del fuego! ¡Yo no! ¡Abra fuego! M.J., Pitya despertó. ¿Mais? No puedo. Despierta. Necesito. M.J., Bien. Iré pronto, cuando acabe con estos tipos. M.J. Kuán todo la peleón. ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡La grúa no responde! ¡Ayuda! ¡Resiste! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Ábrelo! ¡Gracias! ¡Pit! ¡Despierta! ¡Despierta! Tal vez te duela un poco. ¡M.J. ¡Corre! ¡No era mi intención lastimarte! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡Suficiente! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! ¡Ahí! ¡Esa es mi salida! definitely de esta par. Ojalá, te las hayas arreglado mejor que yo, Miles. ¿Qué quieres ver? todo el túnel. Se fue. Por ahora. Pero vendrá a buscarme muy pronto. ¡Suscríbete! Bueno... ¿Cómo terminé durmiendo en una banca? ¿Y por qué siento que tuve el mejor descanso de mi vida? Pero tuve sueños muy raros. ¡Harry dejó otro mensaje! De verdad necesito que me regreses ese traje. Tu papá trabajaba en una nueva cura, pero... no lo sé. Regrésalo. Por favor. ¡Alerta de Red del Bugle! ¡Un nuevo artículo de MJ! ¡Espera! ¿Lo publicó antes de que pudiera leerlo? ¿Qué? ¡Señor! ¡Sí! 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 M.J., ¿qué haces? Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje. Pete. ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado. Pete. No eres tú mismo. Ese traje te está cambiando. Este traje es la única razón por la que sigo vivo. Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? Oye, basta. ¿Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma? Dije que basta. Leí tu artículo. Traté de contarte sobre él. Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Lo hice. La verdad es que... yo soy el héroe aquí, no tú. No puedo perder este trabajo, tú. ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe, Harry se va a recuperar. Gracias por ser su amigo, vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne, debo irme. Gracias. No, 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 no. ¿Estás bien? Vete. Por favor. Harry. ¡Dije que te fueras! Hay mucho por hacer. Y como de costumbre, parece que tendré que hacerlo yo. ¿Peter? ¿Dónde está Miles? No llego a dormir anoche y no contesta su teléfono. ¿Hola? Estoy en mi oficina. Dile que venga a verme. Ahora. ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? Siempre dependen de mí. No es Dios. No. 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 No sé que está bien, pero llámame si lo ves. ¿Quieres? Gracias, Té. Miles. Te he estado llamando. Por horas. Y nada. Sabes que Miles ha estado buscando a Lee. Lo encontraré. Llamaré a los hospitales. Dije que lo encontraré. Tengo todo bajo control. Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man. No de la escuela, no de sus amigos. Habla de cómo ayudarte. Ve y ayúdalo. ¿Cómo fue que llegué aquí? Este lugar tiene mucha vigilancia. Ese no funcionó. Quizá alguno de los otros sí. No menos. Solo debo bloquear el resto de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso despejó un pequeño camino. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Todos eran prisioneros? ¿Quién fue el tipo que me noqueó? ¿Y qué hay de Fiti, MJ? Tranquilo. Sí, la respuesta es obvio. Graven. Tienes razón. Los pequeños son los más ágiles. Bueno. ¿Tecnología de Oscorp? ¿Para qué necesitan eso? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azuelo! ¡Bueno! ¡Azuelo! 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 ¡Gracias!